familia catracha católica no volvemos a encontrar para poder disfrutar de una palabra viva mis hermanos mis hermanas la hora de la misericordia está acompañada de la palabra del señor yo sé que muchos de ustedes pues ya oraron ya oramos a las tres en punto ahora es tiempo de escuchar lo que el padre tiene para decirnos su amiga como siempre le saluda a regina zavala y hoy nos acompaña nada más y nada menos que berti elvir berti cómo está hola regina muy feliz contenta de compartir con usted feliz también de compartir con los hermanos que yo estoy segura segura que siempre están puntualitos ahí pendientes para escuchar palabra viva yo no tendría ni la mínima duda yo sé que muchos ya están ahí conectados por el facebook ya sentaditos en su lugar preferido en la casa también frente al televisor y le voy a agregar unas semis hermanos católicos catrachos cafeteros cuántos aquí toman su cafecito a esta hora a ver si usted toma café hasta ahora y en los tres tiempos esta es la esta es la mejor hora entonces quiere decir miren esto es un chiste aquí entre berti o no espero no les vaya a incomodar berti y yo somos las cafeteras del ministerio entonces para nosotros la hora a la misericordia en la hora del café entonces esperemos verdad de que todos estén ahí súper cómodos disfrutando de su cafecito de buen pancito catracho también y pues arranquemos vamos a escuchar la palabra de nuestro señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y usted mi hermano tomes ese espacio para poder inhalar el amor del señor inhalar su espíritu santo llenémonos hoy de su presencia y dirijamos le nuestra oración santísimo padre celestial tú que nos amas tanto tú que nos amas al extremo tú que deseas lo mejor para cada uno de nosotros permítenos en esta tarde escuchar tu voz retumbante tu palabra señor que llega hasta el alma que nos protege tu palabra que nos levanta de todo mal permítenos padre celestial escucharte permítenos vivirte y que en la medida aprendamos más de ti podamos transformar nuestra vida transformar nuestras conductas nuestros hábitos transformarnos señor para ser mejores cristianos mejores seres humanos te encomendamos padre celestial hoy a tu hija berti porque la has llamado señor porque la has preparado y queremos de todo corazón que tu espíritu santo no se haga faltar para que toda palabra que ella proclame sea palabra de vida para cada uno de nosotros te suplicamos también padre eterno que protejas que cuides que tomes cada una de las peticiones de nuestros hermanos que hoy se unen a esta transmisión y nos quedamos prendidos de tu presencia que es santa en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mi querida berti todos suyos gracias regina bien mis queridos hermanos hemos compartido el dios que jesús nos muestra ese dios visible que nos muestra al dios invisible jesús nos ha mostrado el dios en el que debemos de creer un dios que es padre un dios que es cercano un padre que bueno un padre que es misericordioso y que tiene un plan de amor para cada uno de sus hijos esta es la imagen verdadera que jesús nos ha presentado de dios y nos invita a que cuando oremos cuando le oremos a él lo llamemos padre y lo llamemos padre nuestro la recomendación de jesús es dirigirnos en oración con confianza a ese padre que bueno no podemos nosotros pretender comunicarnos con dios si no no tenemos la confianza en el dios que nunca eh nos pide nada siempre él nos está dando no nos pide nada pero más sin embargo pienso de que la único lo único la única condición que el señor pide de cada uno de sus hijos es la fe la fe eh que confía plen plenamente en el en él esa fe eh que es dependencia de dios esa fe que 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 nos hace agarrarnos de la mano del señor con toda la confianza eso es lo único que el señor nos pide a cuántas personas no sé ustedes han escuchado que tal vez en algún momento se queja y dicen a mí eh dios no me escucha yo le rezo yo le oro pero dios no me escucha no sé si usted que hoy nos está viendo en algún momento también ha sentido como que dios tal vez no lo escucha como que usted ora insistentemente como que usted siempre está eh pidiéndole al señor algo específico y el señor no lo escucha entonces corremos el riesgo tal vez en ese momento de perder eh la fe y hasta de enojarnos con dios pero el punto aquí sería el que nos pudiéramos evaluar a que dios le estoy rezando a que dios le estoy rezando yo con qué actitud le estoy rezando yo con qué actitud le está rezando usted ustedes saben que los mayan los mayas perdón tenían muchos dioses y ellos acostumbraban a ofrecerles incienso a todos esos dioses eh a los dioses buenos les ofrecían eh incienso para que les concediera abundantes cosechas pero ellos también ofrecían ese incienso a los espíritus malos porque lo hacían para no para para no tenerlos como enemigos o sea como para aplacarlos realmente queridos hermanos ellos no ofrecían el incienso a sus dioses porque los amaban porque los miraban eh como lo más grande les ofrecían un incienso eh una para pedirles algo y la otra para que los dioses malos no les pudieran hacer nada o sea como quien dice para tenerlos calmaditos puede ser esta la forma eh en que nosotros nos estamos dirigiendo a dios puede ser que nos estemos dirigiendo únicamente para pedirle algo hemos malentendido en muchas ocasiones eh el significado de oración y pensamos que orar es sinónimo de pedir algo y únicamente le estamos pidiendo a dios y siempre le estamos pidiendo a dios será esa la forma en la que nosotros o la actitud en la que estamos rezando al señor es ese a ese dios al que le estamos rezando al que creemos que solo debemos de ofrecerle algo para que nos regrese algo o tal vez nos estamos dirigiendo puede ser hasta con con desconfianza puede ser hasta con miedo porque creemos que es un dios malo un dios que castiga un dios que siempre está pendiente de lo que nosotros hacemos como nos estamos dirigiendo a dios o puede ser que tal vez nosotros nos estamos dirigiendo de manera automática podría ser en este caso a través del padre nuestro como nos estamos dirigiendo tal vez estamos repitiendo el padre nuestro automáticamente pero no estamos viviendo y sintiendo cada una de las palabras que jesús nos ha dejado para que nos podamos comunicar con dios la recomendación de jesús es dirigirnos con plena confianza pero nos dirigimos con plena confianza a un dios que es padre como que si usted lo está haciendo con su papá con el papá que dios le dio se usted se dirige a su padre con confianza usted le habla y le pide le alaba le da gracias como a su padre esa es la enseñanza que jesús nos deja de que así debemos dirigirnos al señor a ese padre que bueno en primera de reyes en el capítulo 18 si ustedes abren sus biblias desde en el versículo perdón en el capítulo 18 en los versículos del 20 hasta el 39 que es un texto bastante largo por lo cual recomiendo que ustedes puedan ahí en su casita tomar el texto y poder leerlo completo yo voy a hacer aquí un pequeño resumen pero con la intención de que ustedes lo puedan leer completo cuando ya estén a solas y también lo puedan orar en este en este capítulo en estos versículos del 20 al 39 vemos cuál es la forma correcta de orarle al señor las palabras nos cuenta en este texto bíblico que elías era el único profeta que había quedado de llave y se enfrentaba a 450 profetas del dios baal y él los reta a que cada uno de ellos tanto elías como los 450 profetas de baal pudieran orarle cada uno a su dios el dios que era el verdadero debía de responder enviando fuego para poder encender la leña cuenta la palabra que los profetas de baal comenzaron a orar a su dios desde la mañana y era mediodía y aún no recibían respuesta le decían a baal baal responden y danzaban y le ofrecían inciensos y su dios no respondía entonces elías al ver que ya era mediodía o sea yo me imagino el día ya cansadito y ellos no recibían respuesta empieza a burlarse de ellos diciendo dice la palabra griten más fuerte cierto que baal es dios pero debe de estar ocupado debe de andar de viaje tal vez está durmiendo y tendrá que despertarse ellos gritaban más fuerte según y según su costumbre empezaron a hacer tajos con cuchillo hasta que le brotó la sangre pasado el mediodía cayeron en trance hasta la hora en que ofrecen los sacrificios de la tarde pero no se escuchó a nadie que le diera una respuesta o una señal de aceptación entonces el día dijo a todo el pueblo acérquense a mí todos se acercaron a él arregló el altar de llave que había sido destruido tomó doce piedras según el número de las tribus de los hijos de jacob a quien llave se había dirigido para poder para darle el nombre de israel y levantó un altar a llave enseguida hizo alrededor del altar una zanja que contenía como 30 litros acomodó la leña descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña ordenó entonces lleven cuatro cántaros de agua y échenlo sobre la víctima y sobre la leña la echaron y elías dijo otra vez y tres veces hicieron lo mismo el agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua a la hora en que se hacen los sacrificios la tarde se acercó el profeta elías y lloró así ya ve dios de abrán de isaac de israel que se sepa hoy que tú eres dios en israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he hecho todas estas cosas respóndeme ya ve respóndeme y que todo el pueblo sepa que tú eres dios y que tú conviertes sus corazones entonces bajó el fuego de ya ve que devoró al novillo del sacrificio y la leña y absorbió el agua de la zanja viendo esto el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó ya ve es dios ya ve es dios palabra de dios te alabamos señor desde el texto bíblico podemos evaluar en qué dios nosotros aquí a dios nos estamos dirigiendo al dios que se se dirigían los profetas de baal o al dios que se dirigía que se dirige elías nosotros podemos evaluarnos no esa punta de gritos no esa punta de ofrendas que nosotros tenemos que acercarnos a dios dios responde no porque nosotros seamos buenos sino porque él es bueno el día nos muestra no solamente cómo debemos de orar sino que al orar tendrían debemos de buscar mostrar a los demás a ese dios verdadero haciéndonos ver nosotros como simples servidores del señor y pedirle al señor que nosotros seamos también capaces de mostrarlo a él porque esa es la verdadera oración el señor no atiende al que por la cantidad de cosas que haga buenas o piadosas a la vista de los demás va a ser algo el señor el señor atiende aquel que acude con confianza aquel que consigue con sencillez acude simplemente a él a él que no es lejano como ya lo hemos dicho antes sino que es un padre que es un padre bueno la oración mis queridos hermanos es un don de dios no es algo que yo lo hago a la fuerza que yo me esmero no es un don de dios y a él también tenemos que pedirle el don de oración la oración no nace de nosotros mismos nace del espíritu santo que es él el que nos va conduciendo en la oración y por la fuerza de ese espíritu santo es que nosotros nos encontramos con este dios padre bueno acerquémonos queridos hermanos a dios a nuestro padre bueno con una actitud sencilla con una actitud de hijo que con confianza que con dependencia que con seguridad busca a su padre no sólo para pedirle sino también para bendecirle y para alabarle sólo así encontraremos la respuesta del señor damos gracias al señor bendito dios por tu palabra gracias señor padre bueno como siempre agradecerte por tu palabra señor porque constantemente estás buscando no constantemente señor nos estás levantando te damos gracias a dios porque eres un padre bueno y queremos quedar en tus manos pidiéndote señor que nos regales el preciado don de la oración para que guiados por el espíritu santo sepamos dirigirnos a ti amén amén bendito sea el señor por esta palabra bendito sea el que nos abre los ojos y usted mi hermano cuánto se está conociendo a sí mismo no tenga miedo hablarle al señor tal y como usted le gusta hablar a veces tenemos ideas de que la oración debe ser palabras sofisticadas palabras rebuscadas y de repente el señor lo único que espera escuchar es padre te necesito padre te doy las gracias padre acompáñame yo tenía una conversación con un amigo un día y él me decía a mí me gusta esos momentos de oración con el señor que se trata de pasarla bien le hacía él y yo de pasarla bien y decía así o sea sólo le vas hablando tal y como vas pensando yo tengo esta esta idea pero no logro discernir la tengo esta otra idea pero no sé si es la correcta y poquito a poco me dice vas hablando y hablando y hablando con él y no te das cuenta de que pasa el tiempo me decía yo dije es cierto tenemos que darnos esa oportunidad de decirle padre yo hoy estoy cansada yo necesito que me ayudes a sacudirme esta pereza no sé verdad tantas cosas que le podemos contar padre por fin terminó mi día yo te doy las gracias de corazón logré con mis objetivos del día logré cumplir con lo que tenía pendiente etcétera etcétera si nos vemos hermanos básicamente es abrir el corazón y saber que él nos va a dar palabra así como dijo berti hace unos minutos es cuestión de pedirle al espíritu santo que nos enseñe a orar muchas gracias berti por este mensaje de esta hermosa tarde ya llegamos a la recta final de nuestro programa bendito sea el señor recordarle a los hermanos que tenemos un dios amigo un dios vivo así que a ese dios que le hablamos simple y sencillamente así amén a nuestro amigo a nuestro guardián y también tenemos una guardiana que no baja sus manos implorándole al señor por cada uno de nosotros y también nos enseña a orar nos acerca cada vez más a nuestro padre y nos vamos a despedir de mamá maría también porque sabemos que ella está pendiente de cada una de nuestras necesidades y de nuestro crecimiento espiritual y vamos a decir dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén berti me despido de usted le mando un abrazote virtual bien fuerte y que le aproveche el café ya nos espera ya nos espera bueno mis hermanos cuídense mucho y nos vemos en la próxima gracias